Clara Brugada propone el nuevo regreso de la licencia para conducir permanente en la Ciudad de México. Cabe recordar que en el estado de Oaxaca y otro estado en la zona norte de la República Mexicana tienen aún esta licencia permanente, que si usted desea realizar el trámite, lo puede realizar sin ningún problema. Señores, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que estés viendo este video. El día de hoy estamos en Infobae y te traigo la buena nueva. ¿Cuándo sería esto? A partir del 1 de octubre tendrías y podrías tramitar la nueva licencia permanente solo y exclusivamente en la Ciudad de México. Clara Brugada propone el regreso de la licencia para conducir permanente en la CDMX. El trámite lo creó el actual presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Con el firme tiempo se extinguió y cambió la temporalidad a tres años. Si usted en este preciso instante que está viendo el video en el mes de mayo del 2024, ya no hay licencias permanentes. Las cambiaron por una licencia que vence en tres años. Recuerda que si quieres hacer el trámite de esta tarjeta, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita. Apriétale a la campanita y ponle donde dice todas. Permíteme llevarte información actualizada todos los días de lunes a domingo. Ya puedes hacer el día de hoy el trámite de tu actual licencia por tres años, que tiene un costo de mil pesos. Y más adelante, a partir del primero de octubre, podrás realizar el trámite de la licencia permanente. Reitero, solo en la Ciudad de México. Actualmente la licencia permanente se encuentra en Oaxaca y en un estado que de momento no recuerdo cuál es, en el norte de la República Mexicana. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjamelo en la cajita de los comentarios. Soy tu servidor y amigo, el licenciado Robert. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita. Apriétale a la campanita y ponle donde dice todas. Permíteme llevarte información actualizada de lunes a domingo. Y sobre todo te voy a estar diciendo cómo, cuándo, dónde, a qué horas, requisitos originales, copias, teléfonos, correos y la misma ubicación exacta para que vayas a tramitar a partir del primero de octubre tu nueva tarjeta. Clara Brugada, candidata, jefa de gobierno de la Ciudad de México, propuso reintroducir la licencia permanente para automóviles particulares a partir del primero de enero del 2025, en caso de ganar con el objetivo de simplificar los trámites administrativos en la capital. Recordemos que nos encontramos en veda electoral. Esto quiere decir que a partir del día 3 de junio termina la veda electoral y a partir del 4 de junio iniciarán los nuevos programas del bienestar, los nuevos registros, entre otros tantos beneficios. Recuerda que el nuevo o la nueva presidenta llegará el primero de octubre. Ya se va el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 30 de septiembre del 2024, junto con la secretaria del bienestar, sí, la que usted conoce, la secretaria Ariadna Montiel Reyes. Por lo tanto, te invito a que me dejes en la cajita de los comentarios si ya has realizado los trámites de tus diferentes programas del bienestar. Y recuerda que ya sea el nuevo o nueva presidenta, llega el primero de octubre. La actual candidata Brugada, en su campaña por la jefatura de gobierno, afirmó que la medida es parte de una revolución administrativa, sí, como lo estás leyendo y escuchando. Revolución administrativa orientada a reducir la burocracia. La candidata explicó que la implementación de estas y otras políticas busca favorecer a los habitantes de la ciudad, siguiendo el ejemplo de la iniciativa promovida previamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Conducir un vehículo es una gran responsabilidad, así que vamos a establecer mecanismos muy estrictos y claros para garantizar la protección de peatones, ciclistas y de la seguridad vial. El derecho a una movilidad segura, accesible y ágil será uno de los objetivos estratégicos de mi gobierno, declaró Clara Brugada. Con ello, espera que quienes deseen obtener la licencia, la nueva licencia permanente, deben cumplir con una serie de requisitos que se detallarán en los próximos meses, según fue publicado por diversas plataformas de noticias en las redes sociales. Sí, aquí está la candidata Clara Brugada, que va por Morena, esta es la iniciativa que propone, vamos a ver quién es el mero mero o la mera mera petatera para llegar al cargo en la Ciudad de México y sobre todo cada uno de los beneficios que con ella nos lleva. Ahora, candidato por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la propuesta de Brugada incluye que los ciudadanos puedan acceder a esta licencia permanente y así evitar la renovación cada tres años, aunque es una propuesta de campaña. Recuerda, es una propuesta de campaña. La candidata de Morena asegura que será una de las primeras iniciativas que se decretarán en caso de ganar las elecciones este próximo 2 de junio del 2024, lo que permitirá a todos y cada uno de los capitalinos actualizar sus antiguas licencias permanentes a las nuevas. La iniciativa ha generado expectativas entre los habitantes de la Ciudad de México, quienes ven en esta propuesta una oportunidad para simplificar los trámites. La propuesta también se enmarca dentro de una serie de medidas que buscan mejorar la movilidad y la seguridad vial en la ciudad. Yo te invito a que me pongas en la cajita de los comentarios cómo ves esta situación como iniciativa para enero del 2025, ya que entrarían los nuevos gobernantes a partir del primero de octubre. Pónmelo en la cajita de los comentarios y sobre todo sería checar a detalle cuánto sería el costo actual para poder realizar este trámite y los requisitos. ¿Qué tanto tendrá que ver las fotomultas? ¿Qué tanto tendrá que ver la edad? Entre otras tantas situaciones. Oye, Lickrover, ¿cuál es el proceso y costo para renovar la licencia de conducir actualmente? Punto número 1. Deberás iniciar sesión con la llave CDMX expediente. Recuerda que en este canal ya te hemos dicho cómo acceder a la llave CDMX. 2. Ingresar el número de tu licencia de conducir y el registro federal de contribuyentes. 3. Pagar en línea o con una línea de captura en un centro autorizado. El costo al día de hoy es de $1,049 pesos para la renovación por tres años. Recuerda, número 4, descargar tu comprobante de renovación con la nueva vigencia. Señores, por mi parte es todo. Te invito a que te suscribas al canal. Es gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apiétale. Te sale una campanita, ponle donde dice todas. Comparte el video en el grupo de WhatsApp o los grupos de WhatsApp de los compañeros taxistas. Y ponme en la cajita de los comentarios tu duda o tu pregunta. Luego de eso, se acude al módulo para que se tome una nueva fotografía. Y se entregue el nuevo plástico, el cual tiene una nueva vigencia al momento que es entregado. No obstante, no es el mismo procedimiento para expedir por primera vez dicho documento. Nos vemos señores. Cuídense. Bye.